La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán firmó convenio de colaboración con Cooperación Suiza en América Central en el marco del proyecto Rescate de las Expresiones Culturales de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas de la Costa Caribe Sur. Este es un proyecto que viene a fortalecer la misión y visión de Huracán trabajando con grupos de danza y grupos de música de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes y también mestizos de la Costa Caribe. Este proyecto viene a fortalecer cuatro grupos que son grupos del pueblo Urwa, grupo del pueblo Rama y el grupo Immortal Star y el grupo de Huracán. En este proyecto vamos a fortalecer el tema de vestuario, el tema de la música, el tema de las coreografías, el tema de las presentaciones de escenario y un sinnúmero de cosas que después de este año estos cuatro grupos pueden trabajar en conjunto pero pueden trabajar de manera separada, de manera sostenible. Entonces esa es la idea de este proyecto de ir fortaleciendo cada grupo independiente. Bueno, para nosotros realmente es una muy buena oportunidad. Nos va a ayudar a poder aportar al fortalecimiento de la cultura, a la visibilización de la cultura de los diferentes pueblos, a continuar haciendo esos lazos entre las diferentes culturas. Huracán tiene como eje el enfoque intercultural y la perspectiva intercultural de género. Este proceso aportará a eso porque va a dirigirlo a los diferentes pueblos del Caribe Sur. Realmente estoy muy muy feliz de esta oportunidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.